El pago del impuesto de circulación de vehículos, Jensi López, tiene noticias muy importantes. En efecto, a la fecha, los propietarios de más de un millón de vehículos están pendientes de pagar el impuesto sobre circulación, informaron las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, quienes indicaron que hasta el pasado 28 de agosto, la recaudación de este tributo ascendía a 481.3 millones de quetzales, lo que representa el 52.8% de la meta proyectada para este año, la cual es de 924.8 millones de quetzales. En este caso son las motocicletas. Actualmente tenemos pendientes de pagar un total de un millón 925.000 vehículos, de los cuales 950 vehículos particulares, 818.000 son motocicletas y hay 148.000 que son vehículos de tipo comercial. Durante el año 2019 se recaudaron más de 924 millones de quetzales del impuesto sobre circulación de vehículos. Recordemos que el pasado 23 de junio, el Congreso de la República aprobó una prórroga para la fecha límite del pago de este impuesto, por lo que ahora los propietarios de vehículos tienen hasta el 31 de octubre para hacer efectivo el pago en la SAT. En cámara, Juan Carlos Calderón, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Hace falta mucho todavía para alcanzar la meta que se han trazado las autoridades debido a que, ya ha escuchado usted, más de un millón de personas no han hecho efectivo el pago del impuesto de circulación de vehículos. Hay tiempo todavía, prácticamente lo que resta de septiembre y todo el mes de octubre. Sin embargo, recuerde la persona que no haya cumplido con este pago ya para el 1 de noviembre, definitivamente va a ser sujeta a una sanción económica que puede ser de hasta 500 quetzales y el valor del impuesto de circulación de vehículos va a ser del doble que debe pagar y que tiene tiempo para pagar todavía.